Ok, esto ya está creciendo, tenemos aquí más tomillo, que eso está genial No, 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 pise las burbujas creo, pise las burbujas, creo que pise las burbujas, casi me muero, casi me muero, LOL ¿Qué onda coquitritas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Green Project El día de hoy estamos en el capítulo número 9 y bueno, he estado leyendo bastantes comentarios por ahí de ustedes que me han estado dejando Y pues bueno, ahorita los vamos a poner en práctica, ¿no? Primero que nada ahorita estoy muriendo de sed y estoy muriendo de hambre Ya tengo aquí lo que sería preparado esto, me hace falta preparar más tomillo porque pues ya se me está subiendo mucho mucho lo que es la radiación Son las 5 de la mañana, todavía está un poco obscurecido por aquí y bueno, me han estado dejando bastantes comentarios Primero que nada, el primerito es de que, ¿cómo se llama? Lo del tema de la máquina que encontramos en el episodio pasado en la escuela, que me la puedo traer para acá Entonces ahorita voy a ir por ella Y también otra cosa que me dejaron por allí de comentario Que, espérate que me falta agua, que esta agua no me es suficiente Bueno, ahorita que se limpie Por ahí también me dejaron otro comentario en el cual me dijeron que también puedo hacer un pequeño, como digamos, orificio o un hoyo en el suelo con el pico Para que se vaya recolectando el agua y ya no tenga que preocuparme mucho por plantar o regar más bien las plantaciones que tengo También por ahí me dejaron de que tengo que cortar los árboles que ya he plantado Ya que no les pasa nada a las zonas verdes que se han generado Me han dicho que esas zonas verdes que se han generado nuevas con los árboles que he plantado no se pierden Entonces que las puedo quitar sin ningún problema Mira acá tenía más agua y ni cuenta me había dado, pero bueno, está bien Vamos a llevarnos esto y vamos a colocarlo por acá por mientras Vamos a empezar a fabricar más tomillo Y por ahí en alguno de los árboles que yo ya había plantado me salió más tomillo Entonces eso me ayudó ya un poquito más Tengo ya lo que sería el pollito rostizado en caso de emergencia Y de momento traigo lo que sería el maíz cocido Tengo aquí mis plantaciones de maíz y las plantaciones de lo que sería tomate y nabo ¿Qué quiero hacer también primero ahorita? Es ir a ver las trampas, a ver qué es lo que pasó con las trampas A ver si ya capturé algo desde que las coloqué no he ido Y aquí tenemos la primera Creo que no capturamos nada No, creo que no capturamos nada Tendremos que quitarla con algo ¿Será con esto? Ay, no, 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 creo que las estoy destruyendo No, no, no ¿Será con esto? No Con esto No, no creo que Creo que no atrapamos absolutamente nada Vamos a ver la otra trampa A ver si capturó al bicho También me han dicho Me han dicho que depende de los árboles que vaya plantando Van ir viniendo bichos y así De este lado tenemos algo ¿Cómo puedo abrir las trampas? ¿Hay alguna forma de abrirlas? ¿Con el hacha será? No, esto ya no funciona Creo Pues no sé cómo abrir las trampas No sé si de forma automática al darle aquí Capturas o recolectas a algo No sé No sé, no lo sé Por lo pronto Yo creo que vamos a ir Hacia lo que sería la escuela Vamos a recolectar lo que sería La maquinita esa Que ya me había fijado O yo ya me había dado cuenta De que la podemos quitar de una manera fácil O bueno, de que podemos mover los muebles O los objetos que hemos colocado de una manera fácil En este caso necesitamos simplemente Lo que sería esta herramienta Esta de aquí Las tijeras estas de acá Son las que vamos a ocupar Y let's go Espérate, antes de irnos también Me gustaría reparar lo que sería el hacha Porque ya la tengo desgastada Ya no sirve el hacha Entonces necesitamos reparar esto También estaba fabricando un poquito De desechos orgánicos Porque ya los tengo Ya no tengo más bien Ya tengo muy pocos Y quiero quedar más composta Prefiero tener de más No me siento bien Ok, ya está empezando a tener hambre este señor Así que vamos a comer un poquito Y vamos a darle por acá Vamos a esperar a que repare lo que sería el hacha Vamos a que se repare el hacha Una vez reparada Pues vamos a colocar esto como estaba Luego seguiré yo fabricando más desechos orgánicos Y ya está empezando a llover Creo Nice Ya empezó a llover Perfecto Maravilloso Bueno Ahorita de momento tengo problemas Con lo que sería la radiación Hay un pequeño detalle Pero ya traigo aquí tomillo equipado Para beberlo en cuanto sea necesario Ok, la entrada es por acá O bueno, el paso correcto es por acá De este lado recordemos que ya liberé espacio Del lado izquierdo aún no se libera absolutamente nada Hay un problema Esto todavía no hay nada por allí Quizás hasta mueva las trampas Porque como que no están en una muy buena posición Y bueno Por aquí ya coloqué algunos otros arbolitos Para seguir plantando más cosas Y demás También leí por ahí en algunos comentarios Que me dijeron que otra cosa Súper, ultra, mega, importante Ah, que no me traje No me traje, no me traje Ok, voy a volver Y ahorita les platico Ok, estamos de supervivencia En el día 15, día lunes Y como les estaba comentando Por ahí me dejaron bastantes comentarios Y déjenme decirles que sí los leo Lo que pasa es que A veces me agarro a grabar varios capítulos En un solo día Y por eso es que a veces Pareciera que no los estoy leyendo Pero sí, sí los leo Me doy cuenta de lo que ustedes me comentan Y me publican Así que no se preocupen por eso Los estoy leyendo Solo que a lo mejor al día siguiente De que dejan su comentario No aplico lo que me han dicho Porque quizá pues ya grabé el video Y así pues entonces A lo mejor por eso no se dan cuenta Mira, esto me lo voy a llevar Porque me va a servir ahorita De momento De este lado creo que ya no hay Absolutamente nada Por ahí me dejaron un comentario De cómo conseguir Lo que sería a las luciérnagas Para fabricar lo que es la linterna Esa si yo no me la sabía Y ustedes me dejaron un comentario Que, ok, aquí está Ya llegamos Supuestamente Ustedes me han dicho Que aquí en esta zona Con estas flores azules Si utilizamos Lo que sería La guadaña Obtenemos Lo que sería Las luciérnagas ¿Ves? Creo que sí Pero y luego ¿Cómo las capturo? Mira, ya capturamos Las luciérnagas Nice ¿Y cuántas capturamos? Solo una Lol, qué codos ¿Por qué tan poquita? ¿Por qué tan poca? Lol, es muy poquita Yo pensé que podíamos Hacer más O quitar más ¿Podremos quitar De alguna manera Todo esto? Ok, creo que sí se rompe No sé qué pasó Ahí por ahí Pero bueno Ustedes me han dicho Que de esa manera Es como podemos Obtener las luciérnagas Ya lo obtuvimos ¿Qué podemos hacer Ahora con las luciérnagas? Pues lo que podemos hacer Es fabricarnos Lo que sería Una linterna ¿Cómo la fabricamos? Ahorita vamos a volver A mi casita Solamente déjenme Recolecto Lo que sería Estas maderitas Y ahorita Que vuelva hacia allá Ahorita vamos a ver Cómo fabricarla Ok, entonces Hay que tomar en cuenta Que las plantas azules Que salgan en algún árbol O en alguna plantación Nos van a dar Las luciérnagas O ahí podemos encontrar A las luciérnagas De este lado Me gustaría seguir Fabricando un poquito Más de comida Pero antes Vamos a seguir colocando Acá más combustible Aproveché El camino de regreso Para traerme más Madera Porque ya se me está Acabando el combustible Y creo que por acá Tenía yo más maíz ¿No? ¿O dónde lo dejé? O ya no tengo No me acuerdo Debería de tener yo Por aquí creo que maíz No sé dónde lo dejé Pero bueno Da igual Vamos a ver Cómo fabricarnos Lo que sería la linterna Y vamos a ir de exploración A la cueva A ver qué encontramos Quizá ahí encontramos Algunas cosas interesantes No sé Ni idea Vamos a darle Por acá En esto Y tenemos acá Lámpara de luciérnagas Oh necesitamos Cinco de esto Por aquí Mira aquí está la casa Pero sinceramente No sé cómo pasar Sinceramente No sé No sé cómo podría Pasar yo por acá Vamos a ver Si podemos rodear Y ver si encontramos La forma de entrar Porque ustedes me han dicho Que por aquí Hay cositas Aquí en esta casita Que hay cosas Que sí conviene Que yo entre Pero no sé Cómo ingresar No No puedo pasar Según yo No puedo pasar No hay paso Y hay dos casas Aquí O sea Hay dos 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 casas Con loot Pero no sé Cómo acceder Será que por aquí Hay alguna puerta O algo Me voy a ir así Súper pegada A la pared Debería de ver La puerta Por aquí ¿No? Lo malo es que No sé dónde está Por acá Oh Veo 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 Un bicho ahí arriba Veo Un bicho ahí arriba Vamos a matarlo Me han dicho Que con esto Lo matamos Órale 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 Ok Perfecto Matamos un escarabajo Nice Bueno Mira ahí dejó Su charquito De sangre ¿Dónde está La puerta aquí? Dos minutos Más tarde Si hay alguien Sabe cómo ingresar Por favor Déjenme en los comentarios O será por aquí ¿Será que tengo Que quitar esto? Oh Es por aquí Lol 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 Ok Creo que encontré algo Ok Espérate A ver Vamos a analizar La situación Ok Pasamos al lado derecho No alcanzo a distinguir bien Por acá Ok Accedemos Tenemos aquí agua Mira aquí podemos Encontrar agua Esto no tiene nada Creo que ya no hay más Por acá Pues creo que por aquí No hay mucho Ok Creo que ya entonces Ya sé cómo entrar Ahora el problema Va a ser cómo salir Porque ya no sé Cómo salir de aquí Ok Creo que es por aquí Ok Perfecto Ok Encontré algo No sé qué encontré Oh Tijeras Encontré tijeras Para tener la cabeza Afeitada Ah Nos podemos cortar el pelo Lol Ok Aquí qué más había Ok Aquí encontré otra cosa Mira Más desechos Está perfectito Creo que aquí había Unos cuerpos Vamos a ver Qué más encontramos De este otro lado Ah Mira Acá hay más cosas Oh Tela 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 Me estoy dejando Un montón de cosas Me estoy dejando Aquí un montón de cosas Solo que aquí no se ve Nada No se ve ni un carajo ¿Quieres dormir? No Espérate Todavía no quiero dormir Ok Es que me pasé Como que a la otra habitación Aquí está la cama Hay forma de bajar 346 minutos más tarde Ok Ya me moví hacia el otro lado Ya no sé cómo salí de aquí Pero Ok Esto está medio extraño No sé cómo salir No No quiero dormir ¿Cómo salgo de acá? No puedo salir Déjame salir Ayuda 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 Ok Creo que ya salí Creo que ya salí Ah ok 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 Creo Que más o menos Sé cómo acceder acá Ya creo que ya me sé Más o menos la casa Cómo está Ok Aquí no hay nada Aquí pura basura De haber sabido Ni entro De haber sabido Ni entro Y luego ¿Cómo le hago para salir de acá? Ya no me acuerdo ¿Aquí qué hay? Ah Es que aquí hay algo Tenemos una nueva Harto de pagar ¿La qué? La garaguista ¿Sobre qué podrá ser esta carta? Leer A ver Le damos acá Espérate Tenemos Cuando estés ebrio Eh What No sé qué cosa Para estacionarte Bueno Es como una pequeña carta Una pequeña notita Por allí Creo que ya no hay más cosas acá Así que Pues hay que intentar salir otra vez Por aquí No sé cómo salir Ok 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 Creo que Sí está muy complicado Andar explorando así Sin luz O al menos Si parece difícil No está tan sencillo Nada más quiero checar acá Ver qué es lo que hay Tenemos miel Oh Tenemos nueva receta Sobre qué podrá hacer esta carta Leer Tenemos miel Cariño Si me estás buscando Estoy reparando el techo En la cocina Ok Bueno Como que no es tan importante tampoco Pensé que iba a ser más importante Pensé que iba a ser de más utilidad Pero al parecer Pues no A ver Aquí tenemos algo Que recogí Que recolecté No sé que recolecté Ok Creo que aquí hay agua O no sé Que haya por acá Me pareciera Que sí Que acá hay agua Ok Aquí me detecta algo Ok No la miel Esto no lo quiero Bueno Me lo puedo dejar ahí De este lado ¿Qué más hay? Aquí me marca algo Pero Ok Abrimos una puerta Ok Ok Podemos acceder Y luego Ok De aquí llegamos hasta acá Esta zona Oh mira Tenemos un Tenemos comida Tenemos comida Y tenemos Un frasco vacío Que supongo yo Que nos puede ser útil Jarra de vidrio vacío Acá que tenemos 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 más cuerdita Nice Esto sí me interesa Ok Igual y dejo Lo que serían Las ramitas Las ramitas ahorita Si no me interesan Tengo bastantes Lo malo que aquí No se nota nada Oh Lata de agua Lol Esto sí me interesa también ¿Por qué me traje tantas cosas? Ni idea ¿Por qué me traje lazada? Ni idea Pero voy a dejar algunas cosas por acá Ni modo Así debe de ser Ok Tenemos más cosas por acá Ok Sí es que tenemos acá mucho por explorar Pero es que es imposible casi ver así O casi avanzar así sin luz O sea es que estoy caminando Totalmente a ciegas Ok aquí me detecta algo Acá está la madera que yo traía Habrá forma de pasar De aquel lado derecho No Creo que del lado derecho No hay forma de pasar Así que Aquí hay algo No tampoco Aquí no hay nada Ok pues vamos a volver Por acá Estoy viendo algo acá al fondo Creo Esto ya lo abrí ¿No? Si es que esto ya lo abrí Esto también ya lo abrí Es que me detecta algo allá atrás Pero no sé qué sea Mira ahí No sé si lo logren apreciar ustedes Pero Yo lo noto No sé qué sea No sé si sean las ramitas Que yo me dejé por allí O qué onda Pero Algo me está detectando por allí Ahora ¿Cómo salimos de acá? Ni fucking idea Por acá Ok perfecto Vamos por toda la orilla Ok me acuerdo más o menos un poquito de cómo salir por acá Creo que son tres puertas estas de aquí No sé Me parece que sí De este lado Supongo yo que va a salir más o menos igual Aquí tenemos algo Ok no aquí hay como que Ah ok abrimos una puerta Lol Oh y una linterna Lol Mira esto yo no me lo sabía Y no me la puedo llevar Me la podré llevar A ver Intentémoslo No no me la puedo llevar No me la puedo llevar Creo que no me la puedo llevar Nah Ni de chiste que me la puedo llevar Bueno al menos ya Mira tenemos más ratas Tenemos comida Esto lo voy a dejar Me llevo la rata Eh Que más tenemos acá de este lado Creo que por acá ya no hay nada Ok aquí está la carta De este lado La carta Por acá puedo salir Ok hay acá Eh Por acá Ah ok 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 Es que es como tipo un pasillo Pero si está medio complejo Mira acá está una cama Podemos descansar acá Pero no quiero descansar Quiero salir de aquí ¿Cómo me salgo? Ayuda ¿Cómo salgo de acá? Aquí 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 Ok perfecto Entonces supongo yo que de este lado También debería de haber una linterna ¿No? Por acá No sé por qué me marca esto en el suelo ¿Qué implica esto? ¿Que puedo quitarlo o qué? No no me quita nada Quiero ver si por acá Ahí está Creo que ya abrí la puerta O la cerré Ok aquí no sé si había puerta o no Pero no puedo acceder No por acá no puedo acceder Es muy complicado acceder por acá Ahí está No no puedo acceder por ahí No puedo acceder por ahí Se me está complicando mucho Ok bueno No tengo espacio ya para llevarme Lo que sería la máquina La máquina esa que traemos Pero por lo menos ya conseguí más tela Conseguí más ¿Cómo se llama? Más hilo En estas casas que me había faltado entrar Que ya vi cómo se entra Pensaba que no tenían puerta o algo así Pero bueno No Cookie está mensa y no sabía cómo entrar Vamos a mi casita Ok esto ya está creciendo Tenemos aquí más tomillo Que eso está genial No 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 Pise las burbujas creo Pise las burbujas Creo que pise las burbujas Casi me muero Casi me muero Lol Casi casi me muero Casi no la cuento Casi no la libro Bueno No crean que no les hago caso chicos Si tomo en cuenta sus Sus Oh mira creo que eso lo podemos quitar Creo que ya lo podemos quitar Creo que ya podemos quitar el tomatito también Mira ya que tenemos más maíz Oh nice perfecto No vamos a morir de hambre El día de hoy Not today No moriremos hoy A ver primero vamos a acomodar todo Vamos a organizar todo Tenemos tiempo para comer Tenemos tiempo para todo Así que bueno Creo Si mal no me equivoco Bueno no puedo fabricarme todavía la La ¿Cómo se llama? La mochila Me parece que todavía no Creo que todavía no Casi puedo asegurar que todavía no Pero lo vamos a intentar Igual nos podemos cortar el cabello Podemos volver a hacer pelones si queremos Este Que yo creo que si lo vamos a hacer Voy a dejar esto por acá Dice que estamos teniendo un poquito de hambre Así que hay que tratar de ahorita alimentarlo Pero quiero llenar esto de agua para mantenerlo limpio O para aprovechar ahorita que tenemos agua o lluvia Y lo voy a guardar por acá O no sé si puedo vaciarlo acá ¿Puedo llenar esto? De regreso No, no puedo llenarlo de regreso ¿Por qué no me dejas llenarlo de regreso? Maldita sea Bueno, voy a dejar esto por aquí Tenemos más comida Tenemos ratita Tenemos escarabajito Que yo creo que también no lo podemos comer Si como no Este Y bueno Espérense tantito Déjenme ver Quitamos esto de acá Esto ¿Cómo lo cocinamos? ¿Habrá alguna forma de cortarlo o algo así? Supongo yo que sí, ¿no? Debería de ver acá alguna recetilla Tenemos cerdo Pollo Pollo No Esto lo podemos cocinar nada más, ¿no? Tal cual A ver Lo voy a colocar aquí A ver si hay alguna forma de cortarlo Y comerlo Yo digo que debería de Mira aquí Ah, mira aquí tenemos el gusano Brocheta de gusano Brocheta de lagarto De escarabajo Ok Ah, necesitamos cinco No, pues no me lo puedo comer así No me lo puedo comer así Lamentablemente Porque esto me va a servir para seguirme Fabricando más comida Inclusive Igual y no sea necesario Eh Comerme el pollo Igual y yo creo que sí me aguanta O creo que sí alcanzo el tiempo para comer Creo que sí Vamos a intentarlo Voy a dejar esto por acá Y vamos a tomar agua Que creo que agua limpia sí tengo Si tenemos esto de agua limpia Vamos a recolectar Siempre yo procuro que cuando va a llover O antes de que llueve Siempre, siempre, siempre Mantener las botellas a full Llenas ¿Para qué? Para que luego tener agua Y después tener los barriles estos llenos También Ajá Entonces Dejamos esto así Yo creo que vamos a comer un poquito de esto Aunque sea muy poco Vamos a comer así un poquito Vamos a ver el tomate Vamos a ver el tomate Que ya también ya está listo Vamos a ver si ya lo puedo quitar ¿Ya lo puedo quitar? Oh, no, todavía no lo puedo quitar Pensé que lo podía quitar Como que yo lo vi un poquito más grande Pero no Al parecer todavía no lo puedo quitar Bueno, de momento también ya veo de este lado Que ya se liberó Lo que sería la zona No sé si puedo pasar por aquí con cuidadito Ok, si podemos pasar con cuidado Pero esta es una zona cerrada Ok, necesito plantar más arbolitos de este lado Para abrirme paso Ok, bueno Creo que por acá no tiene mucho sentido Seguir abriendo la zona Pero igual voy a seguir plantando cositas por acá Vamos a pasar con cuidado Vamos a... De momento Yo creo que por último Bueno, la idea era ir por la máquina esa Pero no me va a alcanzar el tiempo Porque creo que ya llevo bastante tiempo grabando Así que bueno Para los que quieran ir por esa máquina Simplemente quípense las pinzas Y por ejemplo En este caso Un decir que yo quiero quitar La máquina esta Le doy Permítanme tantito Hoy me equivoqué ¿Dónde está la...? ¿Cómo la puedo quitar ahora? Aquí está Aquí está Pérense tantito Le doy así Tres veces Y ya la podemos volver a colocar O recolocar en alguna otra zona ¿Ven? Así es como le tienen que hacer a la... A lo que sería al... A la maquinita esa Para hacer el hierro O es lo que yo también voy a tener planeado hacer Vamos a tener que hacer eso Y bueno Creo que hasta aquí voy a dejar este capítulo Espero que les haya gustado aún así Fuimos de exploración a las zonas que nos faltaban Y creo que nos fue bastante Pero bastante bien Creo que sí Creo que no estuvo mal Empezamos bastante bien Ya recolecté bastantes más cosas Más hilo Más tela Más de todo Y bueno La idea era ir por la máquina aquella Pero yo voy a ir ya por mi cuenta Eso ya no va a salir aquí en video Pero igual ya les mostré Cómo la pueden recolectar Además de que ya vimos algo muy importante Cómo conseguir luciérnagas Las luciérnagas se consiguen Con lo que serían Las plantitas azules Y pues bueno Que aprendemos el día de hoy A quitar todo lo que sea planta A quitar todas las plantas De todo el juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!